Muy buenas chicos, soy Eugenio, vuestro nuevo tutor. ¡Hijo de puta! A continuación voy a decir los nuevos profesores que os han tocado. ¡Ay, este que se cree por la razón! ¡Filosofía! Que sea el patillas, que sea el pati... El señor Arroyos. ¡Ay, el Arroyos, que lo hemos liado, que lo hemos liado! ¡Ay, el Arroyos, así tuve que hacer un trabajito para que me aprobaran! ¡Cállate, puta choni! Pues me cago en totum muerto. Gracias. Lengua castellana y literatura, la señorita Lola. ¡Como! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Y bueno, inglés os lo daré yo. Así que quiero 5 Students Books, 4 World Books. Lo va a comprar tu puta madre. 18 World Books. Y bueno, mucha suerte chicos, porque la necesitaréis.